El nuevo Frente Popular, la Unión de Francia Insumisa, los socialistas, los verdes y los comunistas, confirma quién será su candidato a primer ministro. Aurelien Rousseau, exministro de Sanidad en el gobierno de Elisabeth Vaughn. Estuvo seis meses en el cargo, dimitió tras la aprobación de la ley migratoria, una norma que el nuevo Frente Popular pretende derogar. Aunque la izquierda radical de Mélenchon empieza a tener fisuras, tras excluir de las listas a cinco diputados opuestos al líder del partido. Los socios ecologistas dicen que no es momento para purgas ni para ajustes de cuentas. El nuevo Frente Popular, junto con sindicatos y varias asociaciones, han convocado manifestaciones por todo el país en contra de la extrema derecha. Se esperan hasta 350.000 personas, se desplegarán hasta 21.000 gendarmes. La coalición de izquierdas sería segunda fuerza según las últimas encuestas. El partido de Manuel Mahón se quedaría en tercer lugar. Los sondeos dan la victoria a la formación de Marine Le Pen, agrupación nacional. Su candidato a primer ministro, Yohan Bagdela, ha dicho que se unirán a los republicanos en 70 circunscripciones. Los republicanos siguen en medio de un terremoto político. Después de que su líder, Éric Schottig, intentara pactar con la extrema derecha. El partido lo expulsó y ahora la justicia ha revocado temporalmente la decisión. En las próximas semanas, Francia podría vivir un nuevo periodo de cohabitación, presidencia y gobierno de diferente signo político. Las instituciones están preparadas para este tipo de escenario y en el pasado hemos visto cómo Francia sigue funcionando, pero con un equilibrio de poderes entre un presidente que sigue teniendo muchos poderes bajo la Constitución y un gobierno que intenta marcar un camino distinto. Los franceses votarán en dos vueltas para conocer quiénes serán los nuevos diputados de la Asamblea Nacional.